Shalom Ubraha. Estas son profecías que Dios me mostró que van a ocurrir a finales del año 2024 y en el año 2025. Pon mucha atención y no tergivergices lo que voy a decir, porque hay cosas que Dios me está mostrando para que ores y no sucedan en tu nación y otras que van a ocurrir sí o sí. Es impactante ver cómo diario las personas me envían de diferentes partes del mundo profecías cumplidas en sus países que ya Dios me había mostrado y se cumplen en el mismo año, en el mismo mes, de la misma forma que Dios así me había mostrado. ¿Por qué? Porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y todo lo que Dios me ha mostrado se ha cumplido y se está cumpliendo. Y mi único detalle, mi único deseo es que yo quiero que se ore, que se clame por las naciones en general. Y por eso hago este video, para que la gente se vuelva a Dios. Antes de continuar, voy a invitarte a darle like al video y a suscribirte al canal si no te has suscrito. Y hay que lo compartas. Primer punto, mis estimados. Dios me mostraba a mí, Estados Unidos va a ser sacudida por Dios. Y no en su totalidad, sino que podía haber varios estados y podía haber, hermano, algo que ocurría aquí. Podía haber una persona, un joven, llegando a un lugar, disparando. Y nuevamente, hermano, podía haber esto, hacerse viral. Disparo, hermano, lo que es llegar a un lugar que parecía, hermano, como donde estaban, veía gente, hermano, que parecía esto. No sé si como, no era como una escuela, pero yo veía a muchos jóvenes aquí. Y veía que el muchacho entraba disparando, dándole de baja a varias personas. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Y lo que le voy a invitar, hermano, usted sabe que este principado anda mucho, hermano, en esta nación. Y Dios me habló, hermano, de un sacudimiento muy fuerte. Y de que el año que viene, hermano, esta nación, escuche bien, será un poco sacudida por estos acontecimientos. Igualmente, Dios me habló de Asia, que Asia iba a ser sacudida por Dios con terremoto. Hermano, Dios me mostraba Filipinas. Dios me mostraba, hermano, a Turquía nuevamente, ser sacudida por Dios por un terremoto. Podía haber Turquía como Dios la sacudía con un terremoto, hermano. Nuevamente, que Dios tenga misericordia. Y Dios me entregaba un mensaje, escuche bien. Dios me entregaba un mensaje para un excandidato de mi país, un excandidato presidencial. Y es en nombre de Danilo Medina. Que Dios le manda que se arrepienta y a que se vuelva Dios. Que prepare su casa como el rey, como el profeta Isaías le dijo a Ezequías. Que ordene su casa. Porque puedo ver, escuche bien, como puedo ver como hay un reloj, hermano, puesto para él. Y no le queda mucho tiempo. Y yo oro a Dios por este hombre. Para que Dios tenga misericordia. Para que Dios tenga piedad de este hombre. Danilo Medina. Para que Dios tenga misericordia. Y podía verlo llorando. Por la pérdida de algo. La pérdida de alguien. Yo oro a Dios para que tenga misericordia de este hombre. Y de su familia también. Y que Dios le está haciendo un llamado especial a él. Que venga a los caminos de Dios. Quiero decirle, mis estimados, que Dios me mostró, hermano, como vienen días duros para los Estados Unidos. Y Dios llama al pueblo a que ore por esta nación. A que clame por este hombre. Llamado Donald Trump. Oren por Donald Trump, mis estimados. Porque eso es lo que quiere Dios, que se ore por él. Porque la élite no va a querer ni quiere que este hombre suba al poder. Pero aquí que Dios quiere que se clame por este hombre. Porque hay un propósito que Dios va a cumplir con él. Ningún diablo va a poder detener eso. Ningún demonio va a poder hacer que esto no suceda. ¿Por qué? Porque ya Dios ha hablado. Porque ya Dios ha dado la palabra. Y con este hombre se va a cumplir algo de parte de Dios. Y podía haber un segundo periodo de Dios orar. Dios me mostraba un atentado. Escuche bien. Dios me mostraba, hermano, un atentado podía haber contra un presidente. Y podía haber que esto resonaba mucho en muchas partes del mundo. Podía haber un atentado contra un presidente. Y podía haber, hermano, que esto resonaba mucho en muchas partes del mundo. Y Dios tenga misericordia. Esto se dejaba sonar en diferentes noticieros. Brasil. Dios va a sacudir a Brasil. Podía haber a Brasil siendo sacudida por Dios. Podía haber a Brasil siendo sacudida por el Señor. Siendo sacudida por Dios. Dios sacudió a extremenes y a la nación de Brasil. Diferentes estados de Brasil, diferentes ciudades son sacudidas por Dios. Porque esta nación debe devolverse a Dios. Porque lo que han hecho ha llegado delante de los ojos de Dios. Dios lo está viendo. Ha llegado a la presencia del pecado que hay aquí. Los abusos que cometen en esta nación han llegado ante la presencia del Señor. Hermanos, démele like al video, por favor. Usted que va entrando. Y comparta. Todos tienen que escuchar lo que Dios me ha mostrado para este año 2025. Unas cosas van a suceder y otras, hermano, oren para que no sucedan en su país. Dios me mostraba sacudimiento para Chile. Podía haber Chile. Podía haber sacudimiento de parte de Dios para Chile. Podía haber como Dios estremecía a la nación de Chile. Podía haber un fuerte sismo. Oren a Dios para que guarde a las personas en esta nación. Para que guarde a su país. Porque pude ver un tremendo, hermano, sacudimiento de parte de Dios. Dios le está haciendo un llamado, hermano, a un cantante. A un cantante de música, hermano, urbana, de música de México. Y su nombre es Pesos Pluma. Este hombre a Dios le está haciendo un llamado que se vuelva a él. Que se vuelva al Señor. Dios me habló de varios artistas de México. Que le está haciendo un llamado directo, hermano. Y pude ver a Pesos Pluma también. ¿Por qué? Porque su vida corre peligro. Podía ver la vida de este hombre. Escuche bien cómo corría peligro. Y podía ver cómo, escuché bien, en un lugar. Iban unas personas como a querer hacerle algo. Pero Dios lo había guardado. Y él sabe de qué Dios le está hablando a él. Que tiene que volverse al Señor. Porque él está vivo de gracia y misericordia. Él está vivo de gracia y misericordia. Igualmente me habló de Alejandro Fernández. Podía ver algo en él. Y Dios me dijo, le estoy llamando, le estoy haciendo el llamado a Alejandro Fernández. Igualmente me habló de una artista femenina que se llama. Este artista, hermano, que se llama. Creo que el que canta si fue hechizo o no fue hechizo. No me acuerdo ahora mismo su nombre. Pero Dios me mostró a esta mujer que le estaba haciendo el llamado. Y esta mujer se estaba resistiendo a Dios. Incluso ella se llama Ana Graviel. Ana Graviel se llama ella. Mujer que no ha hecho caso al llamado. Sino que se ha ido tras cosas que no tienen que ver con Dios. Cosas que no tienen que ver con el Señor. Y Dios a ella le ha hecho un llamado para que busque a Dios. Para que busque a Jehová. Porque podía ver, hermano, escuche bien. Como un espíritu de muerte le estaba acechando a ella. Esta mujer tiene que buscar a Dios urgentemente. Tiene que buscar de Dios urgentemente. Y cosas grandes tiene el Señor preparada para México. Así como Dios a mí me mostró quién sería su presidente. ¿Quién sería su presidente? Que fue Claudia Chembung. Me lo mostró desde más de un año antes de que Claudia Chembung ganara la presidencia. Video que subí en mi canal y en todas mis redes sociales. También Dios me mostró, hermano, que algo pasaría. Había algo que tenía que ver con el narco. Y cayó el jefe de crimen organizado más buscado de los últimos 20 años en adelante. Después de Pablo Escobar. Apellido Zambada. Vimos cómo se cumplió esta profecía hace unos días. Y Dios me había mostrado algo, hermano, que tenía que ver. Yo vi algo en las calles. Vi como una guerra. Vi el cartel, hermano. Los carteles alborotados por tomar territorio. Eso me lo mostró Dios a mí, hermano. Juntamente cuando profeticé que ganaba para este año. Eso lo profeticé para este año. Que ganaba Claudia Chembung, hermano. México, Dios va a hacer algo grande contigo. Pero te los va a sacudir y veo una ola de peligrosidad que se aumenta de una manera muy fuerte. Tal y como te lo dije el año pasado que ya se está cumpliendo. Y esto ha llegado tan fuerte, hermano, que yo vi ya en noticias que en Chiapas hay iglesias que están cerrando. ¿Por qué? Por orden del mismo crimen organizado. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Y que la gente se vuelva Dios en México. Que dejen de idolatrar adorando a la Virgen. Que la Virgen no es Dios. Y Dios es celoso y el único merecedor de la gloria es Jehová, no la Virgen. Y por eso Dios lo ha sacudido con agua, como me dijo que iba a sacudir a Cancún y a varias ciudades. Y ahora Dios me habla a mí de que va a venir una ola de peligrosidad. Así como Dios me habló de Panamá en el año 2023, de lo que iba a venir a Panamá. Que sus calles arderían, hermano. Todo esto que pasó con la mina. Dios me muestra un nivel de peligrosidad muy alto. Para lo que en México las cosas van a aumentar aquí. Y oren pueblo, porque el pueblo va a tener que tener respuesta. La iglesia no puede cerrar ante estas situaciones. La iglesia tiene que demostrar, escuche bien, que tiene una respuesta de parte de Dios. Aquí es donde se prueba la fe del pueblo del Señor. Cuando somos perseguidos por causa de la palabra. El problema es que hay pastores que se enganchan, que no son pastores llamados por Dios. Y cuando son amenazados, lo primero que hacen es cerrar la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó. Y como Dios no lo llamó, el diablo le quita el llamado. Ahora, lo que Dios me da a mí, el diablo no me lo puede quitar. Ni lo puede cerrar. Porque nadie, aunque me envíe quien me envíe, hermano. No van a poder cerrar. ¿Por qué? Porque lo que Dios plantó ahí, el diablo no lo quita. Y es un poco lamentable y un poco fuerte. Ve cómo, hermano, la persecución se ha armado en muchos lugares, especialmente en México. Mi gente, Dios me mostraba algo, escuche bien. Y me mostraba también, me hablaba, hermanos, acerca de Colombia. Colombia, Colombia. Para el 2025 Dios va a traer un despertar. Dios va a traer un despertar para esta nación. Veo gente que estaban en el anonimato, que Dios los va a exponer. Veo gente que estaban en el anonimato, que Dios los va a exponer. Hay un tiempo de exposición, donde Dios va a exponer, donde Dios va a sacar a la luz muchas cosas. Y hay gente incluso, hermano, gente que van a caer. Veo, veo del gobierno, gente que acusada de narcotráfico, que va a caer, hermano. Hay gente que van a caer. Y hay gente, hermano, que Dios me dijo, ya. Hay gente que Dios me dijo, de aquí de Colombia, lo voy a entregar a la justicia. Van a ser descubiertos. Y le tienen los talones pisados. A un de Estados Unidos, le tienen los talones pisados. Le tienen los talones pisados. Así que se preparen. Pero Dios me dijo que hay gente que Dios la va a exponer aquí en Colombia. Mire, todo lo que Dios me permitió. Yo fui quien profetizó el presidente de Colombia, Gustavo Pretro. Quien profetizó que iba a ganar. Yo fui quien profetizó toda esta marcha que está pasando. Esta marcha que es la marcha más grande de toda Colombia que se está haciendo en estos días. Hermano, en Cúcuta y en esos lugares que a mí me invitaron, me hicieron la invitación, me llegó una invitación para ministrar en el estadio de Cúcuta. Un evento que va a ser, van a ser aquí. Y, hermano, le voy a decir algo. Todo lo que no es de Dios se va a tener que ir. Y yo vi gente como eran expuestas. Y todo esto Dios me lo mostró a mí. Cómo se filtraban esos audios, hermano, que se filtraban hace varios meses atrás de Colombia. Usted sabe a qué me refiero, hermano. Toda esta investigación, hermano, que le abrieron al hijo del mandatario. Todo eso, hermano, Dios a mí me lo mostró. Lo hablé. Y así mismo está sucediendo. Tú el que ve mis videos sabe que yo profeticé todo eso. Desde que él iba a ser presidente hasta todo lo que está pasando en Colombia. Todo está ahí en video registrado. La gloria de Dios. Desde el año 2022 lo profeticé. Todo lo que está pasando. Y en el 2021, ante las elecciones, profeticé su triunfo en la presidencia. Pero yo digo lo que Dios me dice. Ay, porque hay gente que se alegran. Ay, cuando el profeta Dios ni profetizó que iban a ser presidente. Ay, si él lo profetizó es porque así será. Porque ese profeta no se equivoca. Lo que Dios le dice se cumple. Pero cuando Dios me muestra que lo que van a hacer es malo. Son los primeros que me quieren perseguir y pagan por mi cabeza. Es como este profeta, hermano Eliseo, que le dijo a un criado del rey de Siria. Que lo mandó a preguntarle a ver si iba a vivir. Ben-Hadad, al rey de Siria, le mandó a preguntar. Y Eliseo llorando le dijo. Sí, él va a vivir, pero tú. Tú vas a ser el próximo rey y tú vas a hacer cosas malas. Y él, ay, no. No, que dije, ay no, mi señor. No, yo no voy a ser malo. Hermano, pero muy contento que se puso cuando Eliseo le dijo. Tú vas a ser el próximo rey. ¿Qué hizo este hombre, hermano? Este hombre le quitó la vida al rey de Siria. El mismo rey que lo mandó a preguntarle al profeta. Él cuando volvió le quitó la vida. Se quedó a reinar en lugar del rey. Y tal y lo que el profeta Eliseo le dijo eso mismo. Hizo un hombre muy malo. Que hacía atrocidades. Así mismo, hermano. Dios me permite profetizar a gente. Y cuando llega al poder, muchos de ellos son puestos por la élite. Yo lo sé porque ya Dios me lo ha dicho. Pero bien que se gozan cuando ven mis videos. Diciendo que Dios me dijo que iba a ser presidente. Seguimos ministrando. Y Dios a mí me mostró China. Podría haber sacudimiento de parte de Dios para China. Dios me mostró a mi hermano China. Dios va a estremecer a China. China sabrá que Jehová es Dios. Año 2025. China va a ser estremecida por Dios. Sacudida por el Señor. Puerto Rico. Puerto Rico también. Viene un tiempo donde Dios te va a estremecer, Puerto Rico. Porque antes de levantar el gran avivamiento que voy a levantar en Puerto Rico en el 2025. Voy a impactar a Puerto Rico primero. Puerto Rico viene un gran impacto de parte de Dios. Pero antes de Dios levantar, Puerto Rico lo que va a levantar contigo. Y hay un llamado que Dios me dice y le he hecho a Ricky Marty. Ricky tiene que volverse a Dios. Y arrepentirse de sus malos caminos. De esos caminos de sodomía. Dios quiere que usted se vuelva al Señor. Y hoy te doy la palabra que Dios me mandó. Vendrán días difíciles y oscuros para ti. Y en cuanto a tu salud. En cuanto a tu salud. Vas a llorar lágrimas. De sangre. Y vas a tragar un trago amargo. Si no escuchas a Dios. Y lo que Dios te está mandando a decir. A través de mí. Dios me hablaba a mi gente. Que me está viendo. Dios me daba una palabra. Y el Señor me hablaba. Acerca hermano de la nación de Honduras. Y podía ver hermano. Dios me habló de Honduras hace un tiempo. Y Dios podía ver mucha agua nuevamente. Podía ver haciendo azotada hermano. Usted vio que la profecía que le di el año que viene. El año que pasó. Perdón. De masacres que iban a haber en Honduras. Se está cumpliendo. Tal y como Dios me lo mostró. Y Dios me puso para que ore por esta nación. Y Dios podía ver mucha agua hermano. Escuche bien. Mucha gente perdía la vida. Algo hermano poco antes visto. Algo parecido a lo que pasó. En el 2020. Cuando yo profeticé. Para ustedes el huracán esta. Y el huracán Iota. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Ana María Polo. Esta mujer tiene que. Buscar a Dios. Esta mujer tiene que buscar a Dios. Si no lo hace. Sabrá que soy profeta el año que viene. Ella yo sé que va a ver este video. Se lo van a mandar. Y así te dice Dios mujer. Si no buscas a Dios. Te vuelves de tus malos caminos. El año que viene. Sabrá que Dios habló por mi boca. Porque vas a ser castigada por Dios. Vas a ser castigada por el Señor. Vas a ser castigada por Dios. Almighty. Almighty. Y tienes que buscar a Dios. Este hombre tiene que buscar a Dios de corazón. Porque no estás buscando a Dios de corazón. No estás buscando a Dios de corazón. No estás buscando a Dios de corazón. No estás buscando al Señor de corazón. No estás buscando a Dios de corazón. y Dios ha querido transformarte, Almighty, pero tú no quieres que Dios termine lo que comenzó contigo. Déjate mordida por Dios, Almighty. Déjate mordida por el Señor. Y el año que viene, hermano, Dios me mostró sacudimiento para el género urbano. Y no solamente de Puerto Rico, hermano, sino el género urbano en general, de Colombia, de República Dominicana. Dios me mostró sacudimiento para el género urbano, hermano, en general. En general, Dios quiere que se vuelvan a Él. Porque aquí hay muchos jóvenes, muchos hombres, hermano, de este género, que Dios les está haciendo un llamado para que influencien, no con música negativa, sino con una música que instruya al joven en la palabra de Dios. O sea, que una música, una alabanza que bendiga y exalta el nombre de Dios. Y no que pervierta a los jóvenes en sus malos caminos. Pero por cuanto muchos de ellos no han querido obedecer lo que Dios les está diciendo, muchos de ellos serán heridos por Dios de gravedad. Puedo ver accidentes, atentados en su contra, por no obedecer al Señor a la palabra que Dios les está poniendo. Dios quiere que se vuelvan a Él. Dios quiere que lo busquen de todo corazón. Argentina. Comienza a verse una luz al final del túnel, a partir del año 2025 en su economía. Se comienzan a levantar Argentina. Comienza a dar un giro a Argentina. A partir de este año, en el transcurrir de este año, en lo que es su economía, se comienza a estabilizar un poco más de lo que estaba. Porque Dios ha escuchado su oración y Dios no lo ha dejado a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes propósitos para con ustedes. Dios tiene grandes cosas para con ustedes. Dios tiene grandes propósitos para con los argentinos. Y de aquí Dios también va a levantar un gran avivamiento. De aquí Dios va a levantar un gran avivamiento. Y va a levantar hombres y mujeres sedientos y hambrientos, pero por la presencia y por la palabra de Dios. Por la presencia y por la palabra del Señor. Por la presencia y por la palabra de Yahweh. Y lo buscarán de todo corazón y lo van a encontrar. Porque Dios permitió este desierto para hacer que ustedes se vuelvan a él. Dios no ha terminado con ustedes. Dios no ha terminado con ustedes. Vi un hombre llamado Paul McCartney. Y vi que este hombre tenía un reloj. O sea, había un ángel con un reloj. Y me decía, mira, a este hombre su tiempo se le acerca. Y lo veía muy campante, muy alegre, muy tranquilo. Mientras que el ángel de Dios me decía, mira, este hombre Paul McCartney. El ex integrante del grupo Los Beatles. Los Beatles. Le queda poco tiempo. Hombre que debería buscar de Dios ahora mismo. Yo sé que alguien va a traducir este video, se lo va a mandar. O él lo va a traducir desde que le digan, mira, este profeta está hablando. El que escucha la palabra de Dios vivirá. El que no, lamentablemente. Lamentablemente. Hermano, va a perecer. Yo el año pasado profeticé, hermano. Profeticé lo que pasó entre Haití y República Dominicana. Esto del canal. Y profeticé que veía una nación, hermano. Y veía una intervención. Kenia ha intervenido Haití. Unas tropas kenianas han intervenido Haití para desarlojarla de algunas pandillas. Plan que está llevando a cabo USA. Y para estabilizar la paz en la nación de Haití. Entre comillas. Porque cuando os anuncien paz, destrucción repentina vendrá. Cuando os anuncien paz, destrucción repentina, hermanos, vendrá. Y Dios me mostraba a mí una famosa actora, hermano, mexicana, americana. Y podía haber algo, hermano, que tenía que ver con estupefacientes. Y parece que le daba algo. Escuche bien. Parece que le daba algo. Tratando, hermano, de ingerir esto, hermano, estupefaciente. Una mujer muy bonita que la vi muchas veces en películas. Y usted va a ser testigo de lo que yo le estoy diciendo en las noticias, hermano. Todo esto que yo le estoy diciendo, ya Dios lo ha tratado con ellos. Y Dios lo está tratando con ellos para que se vuelvan a Él. Y Dios está tratando con ellos para limpiarlos. Pero ellos no quieren. Ellos no quieren. Ellos nos quieren. Ellos no quieren esto, hermano. Ellos no quieren esto. Ellos no quieren esto. Y pude ver Francia también, hermano. Podía ver cómo se levantaban en Francia, hermano. Podía haber protestas. Podía haber incendios en las calles. Podía haber mucha gente, hermano. Escuche esto. De aquí para allá. De allá para aquí. Hermano, el año pasado Dios me mostró un cáncer. Un cáncer, un espíritu de muerte con una enfermedad zaranteando, hermano, a alguien que pertenecía a la realeza de Inglaterra. A la realeza de Inglaterra. A un hombre, dije. Y eso era haciendo referencia al príncipe o ahora actual rey y monarca Carlos. Que fue diagnosticado efectivamente, hermano, con cáncer. La gloria de Dios. Porque no es que yo esté alegre de esto, hermano. Sino que se cumple la palabra que Dios me dio. Donde Dios me permitió profetizar que lo iban a encontrar, hermano, con cáncer a alguien muy importante de la realeza de Inglaterra. De Londres. Y así mismo fue. Ahora, hermano, Dios le ha preservado a este hombre un tiempo más de vida. Y Dios quiere que este hombre se vuelva a él. Ojalá que este mensaje le llegue y este hombre pueda buscar de Dios. Porque Dios le preservó un tiempo más de vida. Pero no le queda mucho tiempo. No le queda mucho tiempo. Y vi como esto era noticia mundial. El deceso de este hombre. El deceso de este hombre. ¿Por qué, hermano? Para todo el mundo, hermano. Para que la gente entienda que Dios es real. Y Dios no me mostró el tiempo, hermano. Pero sí vi, hermano, que este hombre caía víctima, hermano, de su enfermedad. Lamentablemente. Y Dios me dijo que le extendió, hermano, un tiempo. Porque él sí iba a morir antes. Pero Dios le extendió un tiempo más. En su misericordia. Dios le extendió un tiempo más. Dios le extendió un tiempo más. Un tiempo más. Hermano, démele like al video, por favor. Usted que va entrando. Púnchele pulgar arriba. Comparta la transmisión. En vivo y en directo. Esto es un llamado. Este es un llamado. Escuche bien. Hermano, este es un llamado. Este es un llamado, hermano, a muchas personas. Que Dios me dijo, la agenda tiene planes. Escuche bien. La élite tiene planes muy fuertes. Este es un llamado a muchos para que unjan a sus niños. Oren por su casa. Oren por su casa. ¿Por qué? Porque pude ver un plan del enemigo. Pude ver un plan del diablo. Y en este plan, el enemigo le decía. Bueno. Ya no ataquen. Hay cosas, hermano. Que antes. Antes. Escuche bien. Antes, hermano. El diablo tenía que utilizar persecuciones por aquí. Persecuciones por allá. Yo vi, hermano, en el mundo espiritual al diablo. Diciéndole, no. Ya no así. Ya no ataquen así. Ahora atáquenlo por aquí. Por el teléfono. Por el celular. Y hay gente que el diablo se está desenfocando con el teléfono, hermano. Y pude ver que el diablo también metía contienda, hermano. Satanás metía contienda entre hermanos. Y vi gente que se criticaban y se atacaban. Pero todo mire por aquí. Para así tratar de avergonzar el evangelio. La Biblia dice. Escuche bien. Que por causa de los gentiles. Dice. Y el evangelio es blasfemado por causa de vosotros. Entre los gentiles. ¿Por qué? Porque vi, hermano. Cómo se tiraban indirectas. Cómo peleaban. Cómo llevaban pleitos de la iglesia. Y lo llevaban al teléfono, hermano. Y vi un ataque muy fuerte contra la iglesia. Este es el año de atacar la iglesia. Me dijo Dios este año 2024. Esa profecía la di el año 2023. Que este año Dios me mostró que el plan de la élite es atacar la iglesia. Por eso tuviste que la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. En todo el mundo se vio esa inauguración, hermano. Hicieron un ritual burlándose prácticamente del cristianismo. No se burlaron del cristianismo. Porque la habla dice que Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siega, eso mismo. Y lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Pero Dios me habló, hermano. Primera vez que se hace algo así, hermano. Literalmente burlándose del cristianismo, hermano. Hicieron una representación de lo que parece ser la cena de Jesús. Hermano, cuando él dice, tomen, coman mi carne y beban mi líquido vital. Porque aquí, que este pan representa mi carne. Y esta copa de vino representa mi líquido vital. Y dando en referencia que él era, hermano, la iglesia. Entonces, esta gente, en esta inauguración, hermano. La élite hizo que se hiciera un ritual en vivo. Un ritual, hermano. Donde se ve incluso una gente caminando con una llama vestida de negro. Con capucha. Y al frente estaba el becerro. Un becerro de oro, hermano. En pocas palabras, no adoren al Dios. No adoren al Señor de los cielos. O sea, Jehová de los ejércitos, de la creación. Sino que adoren a este becerro. Que es este sistema que le estamos implementando. En poca palabra, hermano. Lo que quiso decir eso fue. Vamos a darle a ustedes nuestro becerro de oro. Que es este sistema progre. Que es este sistema, hermano, sodomista. Para pervertir a esta generación que viene subiendo. Lamentablemente, hermano. Y Dios me dejó ver eso a mí. Me dijo que el año pasado. Eso me lo mostró Dios en el 2023. Profecía para 2024. Dije que pues este año iban a atacar a la iglesia. Hermano, y por eso es que en muchos lugares. De repente, hermano. Cualquier persona, hermano. Y hasta están generando el expediente a hombres de Dios. Y están, hermano. Cualquier gente que suena con una caída por ahí. Que comete un error. Cualquier evangelista. Dicen, no, que es pastor. No que es pastor, que es esto, que es lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque el detalle del enemigo es atacar la iglesia. La cabeza de Cristo. Porque el pastor es el que se encarga de las masas. O sea, de congregar masas de personas. Entonces, atacando al pastor, hermano. Puede ser un miembro laico. Puede ser un evangelista. Puede ser una persona que nadie conocía. Nada más porque se haga llamar cristiano. Ay, que tal pastor sale en todo lo periódico. ¿Por qué? Porque el enemigo busca perseguir y atacar la iglesia de una forma muy clara y muy directa. Mientras que el pueblo de Dios está dormido. Dios me dijo, mi pueblo está totalmente dormido. Se sentó a comer y se paró a jugar. Mi pueblo está entretenido como un niño, me dijo Dios. Mientras que el diablo toma terreno. El diablo está tomando terreno. El enemigo está tomando terreno. El enemigo está tomando terreno. Está tomando terreno. Paulina Rubio, el año que viene sabrá que Jehová es Dios también. Para que sepan, hermano, que nadie está por encima de Dios. Todos los famosos, hermano, también tienen que saber que hay Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que son ateos y creen que están por encima de Dios porque tienen muchos seguidores. Y la fama se le ha subido a la cabeza y pertenecen a sectas y a élites y creen que están por encima de Dios. Igualmente, tal y ya sabrás que Jehová es Dios el año que viene para que sepan que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre ciega, siembra eso mismo, va a cegar, perdón. La gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere buscar de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ellos quieren vivir una vida desenfrenada. Y después que viene el juicio de Dios, son los primeros que están llorándole y diciéndole al Señor por qué lo permitiste, por qué lo hiciste. Sabiendo, hermano, que Dios no puede ser burlado. Pueblo de Dios, ora por tu casa. Pueblo de Dios, ora por tu generación, por tus hijos. El pueblo de Dios tiene que levantarse, hermano, porque Dios me lo mostró caído. Dios me mostró, hermano, un pueblo totalmente divorciado de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Mucha gente, hermano, que están entretenidos y desenfocados, desenfocados del propósito. Mientras que el diablo va tomando terreno, hermano, para manifestar una agenda 20-30. Y hay planes, escuche bien, contra el pueblo de Dios, contra los infantes, en las calles, aún en la comida, hermano. Todo lo que Dios me ha mostrado se ha cumplido. Incendios, inundaciones, sequías, hambrunas, con fecha, con país, con nombre, hermano. Nueve enfermedades, hemos profetizado nueve presidentes, decesos de presidentes, hermano. Caída de famosos, hermano, que han muerto la gloria de Dios. Dios me ha permitido profetizar todo con fecha. Ahora, que ellos no escuchen, que ellos no escuchen y Dios lo haga para que ellos vean que no están por encima de Dios. Eso es otra cosa. Porque Dios lo que quiere es que se arrepientan para librarlos del castigo. Pero como no quieren escuchar, y hay cosas ocultas, hermano. Dios las ha sacado a la luz, cosas de la élite. Como ese subterráneo que descubrieron en Nueva York, que Dios me permitió a mí profetizarlo. Y fui ahí abajo y dije lo que había, hermano, en el espíritu. Y la policía descubrió lo que estaba ahí. Y salió todo en la noticia, la luz, la gloria de Dios. Tienen que volverse al Señor, el pueblo entero. Busquen a Dios, generación que me escuche. Estamos en los últimos días, pueblo. Cristo viene. No te desenfoques. Estamos en los últimos tiempos. Dale like al video. Comparta. Voy a invitarte a que te suscribas. Si no te has suscrito, ya que actives la campanita. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como profeta Dionis de la Rosa. Ahí estaré orando por ti. Recuerda, si te piden, si te escriben para pedirte para un orfanato, son estafadores. Nuestro ministerio no pide para ningún orfanato. Así que mucho cuidado. Nosotros no tenemos orfanato. Son gente de Nigeria que andan estafando y de Perú. Mucho cuidado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Ubraja.